Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, la Kentonin, Dominicano ya repito, la gente de México. ...hecha este espacio para saludar. ¿A quién acá le gusta que lo saluden en sus cumpleaños? ¿A quién le gusta? A mí. A todos, ¿cierto? Pero ¿a quién acá le gusta que lo saluden cuando cumple años? ¿A quién le gusta? A todos, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si, bueno, no sé si usted le gusta eso. Él, el día de mañana está cumpliendo seis años con su guía, así que quiero que le den un fuerte, pero un fuerte aplauso a los queridos extraños, Cristian Núñez. Bueno, bueno, yo en realidad ni me había acordado de esa vaina. Ni me había acordado, ¿verdad? Pero sí, pues, ¿qué fecha es? ¿Es mañana? El 21. Me acuerdo de ese día. Me acuerdo de ese día. Sí, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a pararse, por favor. Todos van a mirar a su derecha, van a mirar a su derecha. Van a estirar los hombros, van a estirar las manos, las manos, sobre los hombros. Y van a hacer masajitos, 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 masajitos. Van a hacer masajitos, masajitos, masajitos. Ahora, arañita, 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 así. Ahora, van a bajar un poquito, poquito, hasta la poquita, 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 hasta la poquita. Y van a dar un golpe en la nalguía también Un fuerte aplauso para estar acá A todos ustedes Siéntense por favor Ok, ok, ok Pero ¿quién en este negocio quiere ganar billete? ¿Quién quiere ganar billete? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando comencé mi negocio Una de las primeras cosas que me dijeron Es que hay cuatro tipos de personas Los netes, que son los intelectuales Esa gente que quiere verlo todo Quiero decir, se manda realmente hasta acá Quiero ver un documento ¿Verdad? Quiere ver las pruebas del amalagia, el pátano y no sé qué vainas Ese es el verde ¿Quién conoce un verde? ¿Sí? ¿Un verde que ya está en la serie? Para mí es Paola, era un verde ¿Cuál es un verde? El amarillo es el que le gusta ver a todo el mundo Hasta el perrito, ¿verdad? Vengo por esto en la calle y lo quiero encargar ¿Quién conoce ya un amarillo? Un amarillo, ¿verdad? Ahí, algo bien El azul, al que le gusta la juerga Este man, sí Academia, Academia de liderazgo Sí Más ricas, colombianas Los está ahí, de todas maneras ¿Quién es el siguiente? Elmer, sí Las colombianas, no hay nada Ahora está en casa de loco Pero, y los rojos Ese es el man que le gusta el billete ¿Y quién es rojo? Acá tienen al rojo más rojo de todos A mí me encanta el billete ¿Quién le gusta el billete? A mí me encanta el billete Me encanta el billete Pero yo les voy a decir una cosa Oigan, no capacitó hace dos meses Un fuerte aplauso para mí, por favor A todas las mujeres O sea, yo nunca he estado tan, tan sin actividad Y la verdad que he estado con unas ganas de salir aquí enfrente En los últimos, cuando dije Ya, ahora sí tengo que empezar a hacer sí Porque no puedo más Dije, vamos, vamos a meterle con todo Y saben que yo tengo un objetivo Claro 30 personas Voy a formar un equipo de 30 personas En el menor tiempo posible Ya vamos 7 He comenzado el día Sábado Sábado de la semana pasada Probablemente Y en estos últimos 5 días Hemos formado un equipo de 7 personas Y de hecho Ya hay una persona que ha alcanzado el rango de una estrella Está Boris ahí al fondo Le levanta la mano, por favor Un fuerte aplauso para él, por favor Rango de una estrella Un primer plazo Es súper, súper importante Ok, pero quiero comentarles algo que es súper importante Cuando uno inicia con el negocio Le dan el plan de acción Y el primer paso del plan de acción, ¿cuál es? ¿Cuál? Prospectar Por favor, dile a la persona que está a tu costado Hay que prospectar Hay que prospectar Pero dile esto Porque ahí está el billete Ahí está el billete Ahí está el billete Ahí está el billete Entonces quiero que entiendan una cosa Prospectar es sencillo Solamente que hay que Hay que tener ciertas Ciertas bases Ciertas cosas para hacerlo Así que lo voy a hacer acá Lo primero que una persona tiene que tener claro Es cómo se mueve el negocio Y es por eso que yo voy a poner acá Que uno tiene que tener claro Cuál es la Agenda Yo cuando me siento con un nuevo Yo que le dije a Gertrudis Cuando se asoció al negocio Y le dije, Gertr, ¿cómo están tus días? ¿Cómo es tu vida? Entre semana Y Gertr me dijo, no, yo hago esto y lo otro Y tacataca, y tacataca Listo, buenísimo Entonces, en base a la agenda que ella tiene Comenzamos a agendar presentaciones ¿Tiene sentido, sí o no? Sí Entonces, por favor No importa si es que tú tienes el rango De 8, 9, 10 estrellas Definitivamente esta vaina Tienes que apuntarla Y todo el mundo acá tiene que apuntarla Porque si no está creando un equipo Es porque tiene que aprender ¿Tiene sentido, sí o no? Sí ¿Listo? Ahora, entonces, hay que crear una agenda Y tú tienes que tener una agenda Tienes que tener una agenda física, virtual Pero la tienes que tener Y dentro de la agenda, ¿qué tienes que marcar? Que ahora, los días lunes Tenemos presentaciones 1 a 1 Maratón y plan de acción para los nuevos Todos los días Lunes Y a las 7 y 30 Porque tú eres un networker profesional Estás ahí puntual Con tu socio nuevo Para que le dé un plan de acción En el directorio ¿Bien? Y desde las 5 de la tarde O incluso antes Hay una maratón de one to one ¿Quién estuvo el día lunes pasado allá? ¿A quién le presionas locura el lunes pasado? Una locura, ¿sí o no? Estuvo brutal O sea, esa vaina tiene que repetirse todos los lunes ¿Bien? Diamantes ¿Qué hay que hacer el día martes? Tú como líder de tu equipo Y como líder de tu vida Lo primero que tienes que hacer es llenar tu agenda Hay que llenar la agenda ¿Pero de qué? Una pregunta Bill Farley Una vez que un día me llamó y me dijo ¡Ey Cris! ¡Qué bonito que eres! Quiero darte el pin de 10 estrellas ¿Ustedes creen que pasó eso? No No Tuve que mover 200 mil dólares a la derecha Y 200 mil a la izquierda Y un cheque de 25 mil dólares como 10 estrellas para empezar ¿Qué tenemos en esa vaina? ¡Ris! Ya, hay que hacerlo Hay que hacerlo Entonces, los días martes, miércoles, jueves, viernes ¿Qué tienes que hacer? Tienes que llenar tu agenda Pero, escúchame bien El día martes A las 10 pm Hay un espacio donde tú Puedes invitar prospectos Y le puedes decir Oye, ¿sabes qué? Este día martes Alivina, quien va a estar En la sala de Zoom ¿Dónde está mi figura? Ahí está Este día martes va a estar Paola Núñez 10 estrellas Pero no le vas a decir eso, pues Es 10 estrellas Es 10 estrellas Simplemente le vas a decir Oye, ¿sabes qué? El día martes en la noche Te cuento que hay una persona Que es una experta En temas de educación para el éxito Imagínate esa vaina Educación para el éxito Es politóloga egresada Ha sido candidata para el Congreso Es egresada de la Católica Dos maestras y no sé qué Y es experta en educación para el éxito ¿Tú crees que hay gente allá afuera Que quiera tener éxito? ¿Sí o no? Los invitas, los conectas Y ellos te dicen Oye, esa vaina está interesante Yo quiero saber más Y lo invitas para una presentación ¿Sensible? ¿Tengo sí o no? Sí ¿Ya? El flyer se los van a mandar En unos minutos De hecho yo los tengo acá ¿Ustedes saben que una de las habilidades Más importantes en el negocio De Network Marketing Es ser un buen promotor? Sí Ok, yo estoy mandando en este momento Solamente a algunos grupos No, es más Me voy a mandar al grupo de Liderando Perú Y vamos a ver Qué tan buenos promotores Son los líderes en este negocio ¿Bien? Y de hecho El día miércoles Hay que tener agenda ¿qué? Llena ¿Agenda qué? Llena Llena Agenda llena Día miércoles Día jueves Día viernes Y el sábado de la próxima semana Tenemos un evento Que no va a ser como este Ah no Día sábado de la próxima semana Es feriado No hay hotel Me he olvidado Ahí está en el cronograma Que de semana Está que el próximo sábado No va a haber evento Pero lo que tenemos que tener Es agenda llena Agenda llena ¿De qué? ¿De qué? De presentaciones De one to one Eso es lo que hay que hacer Yo me acuerdo Que una de las cosas Que me sirvió más Para alcanzar El rango de diez estrellas Fue lo siguiente Una persona me dijo Cristian ¿Sabes que tú quieres ser Diez estrellas? Y yo dije Sí, claro Solamente tienes que hacer Dos cosas en el negocio ¿Cuántas cosas? Dos ¿Cuántas? Dos Por favor, escríbalo Hazte un tatuaje de esa vaina Número uno Nunca faltes a los eventos Y número dos Presenta el negocio En todos los Días ¿Quién ha visto Que he estado presentando El negocio todos los días? Bueno, no he estado Mandando fotos de todo Pero todos los días Hemos estado presentando El negocio Entonces yo me hago Una pregunta Si yo diez estrellas Yo diez estrellas Presento el negocio Todos los días Y estoy en una etapa De construir un equipo nuevo ¿Tú qué tendrías Que estar haciendo Todos los días? Lo mismo Lo mismo Presentar el negocio Presentar el negocio Entonces yo te voy a enseñar Las claves de la prospección Las claves de la prospección ¿Qué tienes que hacer tú Para tener esta vaina Pero así en check? Lo primero Ya te lo dije ¿Qué es? ¿Tú? Agenda Agenda Tienes que hacerte una lista Yo trabajo de esta manera No hagan una lista De 800 mil personas No Hagan una lista De 30 20 40 ¿Para qué? A estos 20 30 40 Yo digo Esta lista de 30 Me la quemo en dos semanas Y ahí es donde empieza Uno a generar dinero ¿Verdad? Ahora ¿Yo qué busco En esta gente? Ojo Ojo Por favor Esto sí es importante ¿Yo qué busco En estos 20 o 30? ¿Busco gente De buena actitud? ¿Busco gente Que esté buscando Algo más en la vida? No me gusta Gente mediócrita De el voto No Esas personas No son para mi negocio ¿Verdad? Entonces yo sí busco Gente positiva Busco gente Que ya tenga el dinero Y gente de confianza Listo Esto es lo que yo busco Esas cuatro cosas Son lo que me interesa En un socio ¿Bien? Entonces ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo llamé a Boris? Ey Boris Mano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo Vámonos para Para comer algo Ya listo Un abrazo Ey man Pero no vengas con tu Con tu gente Ven solo Tranquilo mano Voy solo Yo solo puedo Ya 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 Listo En el friday Sí en el choque Listo Una vasudí Llegué El man estaba con su primo Para ¿No? Para protegerse Cenamos Comimos Y entonces El man me empieza a preguntar Uy man ¿Cómo es esa vaina? Sí No sé qué Y yo decía Tanto me hablas de eso ¿Y tú quieres entrar a esa vaina? Porque yo no quiero que entres ¿Ah? No Sí, sí, sí Que no sé qué No se me hace pronto Ya man Escúchame Mira yo en esta semana Tengo tiempo tal día Llega Una comida Te hago una pregunta ¿Qué tan complicado es invitar a comer a alguien? ¿Qué tan complicado es? A la gente que es de tu confianza Lo único que tienes que decirle es Ey man, mutémonos Vamos a tomar un café Y ya Pero para eso Tú tienes que salir a presentar el negocio O sea Y acá voy a hacer un paréntesis Hago un paréntesis Yo no puedo creer Que una persona que lleve más de un mes en el negocio No sepa cómo presentar el negocio No lo puedo creer O sea Yo Para presentar el negocio Y ayer di un taller De cómo presentar y cerrar Yo he practicado Hasta las bromas que hago en este momento Yo ya las he practicado Yo pongo el espejo frente Y me voy a decir Si es que el man que está frente Se está viendo De verdad Yo hago la estructura De mi presentación En el negocio Porque soy un networker Profesional El amateur llega Y ve cómo presenta Una persona Tiene que preparar Todo esto Que yo estoy hablando Lo repito Una y otra vez Y está preparado ¿Quién en este negocio Quiere ser profesional? Yo Yo Ya A tomarse las cosas En serio Entonces ¿Qué tiene que hacer uno? La lista Ya Ah, cierro paréntesis Entonces Ya tengo esta lista Yo veo quiénes son De mi confianza Y a ellos simplemente les digo Ey, mami, escúchame Vamos, vamos a comer Ey, cuéntanos para esto Ya está Listo Cuidado Llegas, comes Y te presentas el negocio Sencillo Sencillo Ay, Cristian Pero yo trabajo Pues Invítalo a cenar Un día sábado Invítalo a almorzar Lo que sea Pero hazlo Muévete Bien ¿Qué cosa yo le enseño A todos? Lo que no tienen que decir Cuando llamen Ojo Esto por favor también Ya se hicieron el tatuaje En el brazo izquierdo Lo van a hacer en el brazo derecho No lo van a decir ¿Yo qué dije? No Que no lo van a decir No digan negocio No digan inversión No digan producto No digan venta de producto No digan red de mercadeo No digan stream No digan proyecto Nada No digan nada de eso Porque cuando tú se lo dices Ey, escúchame Tengo un negocio La persona que te está escuchando No tiene la mentalidad De invertir Ni de hacer negocio Ey, vamos a hacer una inversión Ay, no tengo dinero Y te falla y no va Ey, tengo un producto La gente te dice Ay, no, este mami quiere vender Oye, tengo un negocio de ventas Tampoco A la gente no sabe vender Y no le gusta Ey, vete de mercadeo Ay, no, eso es como el balai Proyecto Tampoco Todo el mundo lo usa Oye, tengo un proyecto Ay, no, este es una venta de mercadeo ¿A quién me ha pasado eso? No lo digas En tus estados Tampoco estés poniendo El producto así Así Yo, que soy Diez estrellas Seis años en el negocio Yo lo pongo A cada cierto tiempo Y con sutileza Con sutileza 80% de mi contenido Es atractivo Pongo mi cara Y la gente ya está ¿Entiendes? Entonces Tú tienes que ser atractivo Para la gente Con el contenido O con tu cara Pero tienes que ser Atractivo para la gente ¿Bien? Entonces Yo no digo nada de esto No lo digo No lo digo Y Cristian ¿Cómo llamas? Yo pongo una Una línea sencilla así Gente que es De mi confianza Y gente que no es De mi confianza A la gente Que es de mi confianza Ya les enseñé Como la llamo Ey prima ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primita Este fin de semana ¿Cómo estás de tiempo? Bien Bueno Sí primita Quiero juntarme contigo Pues para tomar El café ¿Bien? Ya Chévere Sí primo Mira yo estoy El domingo 20 A mi casa Excelente prima En la mañana O en la tarde No en la mañana Ah buenísimo Voy a las A las 10 O a las 11 No a las 11 Excelente prima ¿Quieres que lleve algo? Ah no es más No sirvas el café Yo voy a llevar un café Rico rico Para que lo pruebas Un café colombiano Otra vaina Ah ya buenísimo Ya primito Listo ya Uy se acabó Es de mi confianza Como agenda Que no es de mi confianza Esto sí Apúntalo por favor Yo tengo que tener Dos cosas Yo tengo que saber Para qué es bueno Y qué necesita Las dos cosas Porque Yo busco para qué Es bueno para qué Para lanzarlo al agua Y lo que necesita Para que me llegue a la cita Escúchenme bien No todos los prospectos Van a llegar Porque le digas Ay tengo un proyecto No van a llegar Porque a la gente No le importan los proyectos No a todos ¿Qué necesita? Como yo agendía a Fernando Ah bueno A Fernando solamente le dije Bien vamos a tomar los saludos Ah no 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 Creo que fue así o no Pero yo Yo a este man Supongamos que no lo hubiera Agendado de esa manera Yo le hubiera dicho A este man Le encanta el tema Del desarrollo personal O sea todos los seminarios De crecimiento personal Este man lo sabe Es un tipazo Es un tremendo líder Entonces yo ¿Qué estoy haciendo? Yo le estoy Alagando Hey man Fede ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Cris Hey Fede Escúchame Man tú que estás tanto En el tema Del desarrollo personal Eres un tremendo líder Que conoce tantos temas De esas vainas Quiero juntarme contigo Porque quiero juntar Un tema de desarrollo personal Y quiero tu opinión ¿Si? Mira yo esta semana Tengo tiempo ¿Hoy el día es? Sábado Tengo tiempo el domingo Y el día lunes ¿Qué día nos juntamos? Uy Cris Domingo es familiar Pero el día lunes Tengo tiempo Bravazo Escúchenme bien Pregunta esta vaina Fer ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Cris Voy a estar en La Molina Uy Ya En La Molina Mal Yo voy a estar en San Miguel Juntémonos en un punto medio ¿Qué te parece Javier Prado Con Arequipa? ¿Funciona o funciona? ¿Se han aplaudido A Prado a mí? Literal Literal Ustedes dirán Jaja Pero esa vaina Funciona 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 Prueba es que hemos tenido gente Que se ha venido Ah no Estaba desde La Molina Hasta la Solicía Literal Ahora ¿Por qué es que yo hago eso? Escúchenme bien Porque en mi agenda Si es que yo me muevo Vía lunes supongamos Presentación a las 4 en La Rambla Presentación a las 6 en Miraflores Presentación a las 8 en las oficinas de Swing No llego Con el caos del tránsito que hay en Lima No llego No sé qué día nos perdimos una presentación por ese tránsito ¿Bien? Entonces sean estrategas Lunes y martes En el caso del equipo que ahorita yo estoy formando Es oficinas Lunes y martes Miercoles nos movemos El día jueves creo que nos vamos a juntar en el oano monitor Y así, y así, y así, y así Entonces tú vas haciendo tu estrategia ¿Tiene sentido sí o no? Sí Eso es lo que tienes que hacer Entonces Si les queda claro para qué eres bueno Bueno, voy a ponerles un ejemplo más Ya por amigo Él es ingeniero industrial Y le digo Eh Ey Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, brother? Bien, bien, todo bien, Cris Ey, Juan, escúchame Tú sigues trabajando en el banco Creo que estás como no sé qué Como no sé cuántos Sí, claro que sí Ey, brother, escúchame Quiero contarme contigo Te cuento que Tengo una oportunidad, brother Que es perfecta para ti Quiero que nos juntemos Te voy a mostrar lo que yo estoy haciendo Y dice Es que te impedeza Yo te propongo algo ¿Qué día te cae mejor? Esta semana El día lunes o el día martes Uy, Cris, ya me lo paso Oye, pero, mate, ¿qué trata? Man, escúchame Es un tema de e-commerce Entonces quiero comentártelo presencialmente Porque obviamente por acá Es súper complicado ¿Bien? Pero hermano, cuéntame ¿Qué día te cae mejor? ¿El día lunes o el día martes Allendo del trabajo? Tipo, no sé Pasadas las seis Me imagino Sí, Cris Chévere Buenísimo Tengo tiempo el día lunes El día lunes entonces Nos vemos ¿Qué te parece a las Seis de la noche? ¿Siete de la noche? Cris, ¿por dónde? ¿Tú por dónde vas a estar? Me preguntó ¿Pero yo qué hice? Pregunta Nos repregunta ¿Tú por dónde vas a estar? ¿Por San Isidro? Uy, madre, escúchame Yo voy a estar Por Jesús María Lince ¿Qué te parece Si nos vemos en un punto medio? Ahí el arequito A cojar el trabajo Sí, sí, sí Me cae perfecto Me cae perfecto Yo estoy a unos pasos Yo también Entonces Entonces Ya la gente Ey, madre, escúchame No me canceles Porque me estoy yendo Desde Jesús María Con el tráfico que hay Sí, no, sí Ya cerrado Muy bien Y yo agendo Máximo tres días posteriores Y hoy es viernes Agendo para el No, perdón Hoy es sábado Agendo para el domingo Pero el décimo de martes Y ¿Cuánto agendo? ¿No apunto? ¿Dónde? En la agenda Porque hay gente que no Que no apunta Porque tampoco tiene agenda ¿Verdad? Ok Ahora Chicos ¿A quién le gustaría Ganarse unos Unos mil dólares Extras semanales? Estés ganándote lo que Estés ganando Miren Yo esta semanita Con todo lo que he hecho He subido mi cheque En mil dólares Esta semanita Esta semanita Esta semanita Y yo les aseguro Que no todo el mundo Se está ganando mil dólares En esta semanita En esta semanita Ninguno sí, ¿verdad? Pero A lo que voy Es que Tú quieres construir Un negocio ¿Qué tienes que hacer? Presionaciones ¿Bien? Entonces Ahora Vamos a hacer Una cosa súper importante Vamos a hacer una lista Todos de unas 15 personas Súper rápido Incluso yo 15 personitas 15 personas Vamos a trabajar Ya Vamos a una lista De 15 personas Que no te pese el brazo Y quiero que te imagines O sea ¿Qué sería? ¿Qué sería? Yo me he dado cuenta Ustedes que han escribido Yo me he dado cuenta Que la gente Se mueve A presión La gente Se mueve A dolor ¿Qué sería? Yo me puse a pensar Hace algunos días Por el accidente Que estuve Y demás ¿Qué hubiera pasado Si es que mi accidente Hubiera sido más complicado? ¿Qué hubiera pasado Si es que no me hubiera podido Parar O caminar O caminar O cosas así? Imagínense Porque el accidente Fue fuerte ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo más duro Que puede pasar En tu vida? ¿Qué es lo más duro Que puede pasar En tu vida Para que tú Empieces a moverte? Que la persona Que más quieras Caiga enferma Y que no tengas Cómo pagarlo O sea ¿Qué es lo más duro? Sale de tu zona De confort Y piensa en este momento Si es que Es necesario Que llegues a tocar Piso Para que empieces A moverte ¿Qué es lo más duro Que te tiene que pasar Para que tú Te empieces a mover? No es necesario Llegar allá ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Si es que Esa situación complicada Está en la vuelta De la esquina Y solamente Tienes que poner 15 nombres 15 nombres En una lista En una hoja de papel 15 nombres 15 nombres 15 nombres 15 nombres Trata de buscar Que ellos tengan Buena actitud Busca personas Que tengan buena actitud Que quieran más En la vida Que sean de confianza Y que tengan el dinero Ahora De manera Paralela Si es que ya terminaste Con los 15 Si no continúa 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 Quiero que tú Vieras chequeando Tu agenda Tu agenda Quiero que Son 15 personas Son 15 personas Dentro de ellos Están tus socios Si van a llegar Dos, tres, cuatro socios En esas 15 personas Te lo aseguro Cris Pero ya le presenté Yo te cuento Que mis últimos Dos socios Ya les han presentado Ya les han presentado No importa Pero que tengan Buena actitud Que tengan buena actitud Ok Y cuando terminen eso Quiero que se pongan Una meta Pero escúchenme Esta meta La van a A recordar Durante Toda la semana Ok ¿Quién puede hacerse Una promesa A sí mismo? ¿Quién puede hacerse Una promesa A sí mismo? ¿Quién puede hacerse Una promesa A sí mismo? Solamente para los Que me han levantado La mano ¿Ya? Solamente para ellos Háganse una promesa Esta semana Esta semana ¿Sí? Háganse una promesa Esta semana Pónganse una meta Pónganse una meta De cuánto equipo Vas a tener De hoy sábado Al siguiente sábado Ponte una meta Pueden ser Socios directos Tuyos Pero líneas nuevas Líneas nuevas Nuevas No de No que vas a apoyar Al socio No Es patrocinado Tuyo directo Y de ahí Tú creas A otro socio ¿Cuánto equipo Vas a formar En los próximos Siete días? Cinco personas Seis personas Ponte una meta Una meta Que tú digas Estaba en Ayolago Porque la hago Estaba en Ayolago Porque la hago ¿Ok? Pónganse una meta Cinco, seis Bien ¿Quiénes tienen ya Su meta clara? ¿Quiénes tienen ya Su meta clara? Ok, voy a dar Treinta segundos más Pongan un número Solamente es que pongan Un número Solamente pongan un número Cinco, seis, diez Tres, dos Tres, dos No sé Pero pónganse Una meta De socios nuevos Porque la próxima semana Yo quiero verlos con Esa cantidad De socios nuevos Vamos a ver Ok ¿Quién tiene ya Su meta clara? ¿Quién tiene ya Su meta clara? ¿Sí? ¿Ya? Ok Buenísimo Quiero que todos Solamente Quiero que me levanten La mano Los que se puedan Hacer una promesa Sin estos La derecha Por si acaso A menos que sean Capistas Entonces Ok Quiero que sea Una promesa Y quiero que vean Ese número Y quiero que Tengan Ese número Levanten La mano Quiero que tengan Ese número Plasmado En su mente Por los próximos Siete Días Bien Y de hecho ¿Qué número ¿Qué número Han puesto ustedes? ¿Quién no puede ser el número? Beta ¿Qué número? Tres Bueno Beta se da ya Tres Beta Tres también Ok Listo Tres Buenísimo Bueno Vamos a hacer lo siguiente Entonces Vamos a reunirnos No, ya no vamos a reunirnos Ya no nos queda Tengo un precio Vamos a contactar A estas Quince Personas Que están acá En este momento La persona Que tenga Más invitados La persona que llega A tener a más invitados En la próxima Media hora Se va a llevar Un regalo especial De la sala De la mesa De prosperidad ¿Ah? ¿Cómo que no vale? Ok Quince personas Tienen ustedes En su lista Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es que vamos a agendar Vamos a agendar Todo está Por ahí Pani ¿Puedes pasarle La cosa A Tonita Por favor? Entonces Tienen quince personas Y lo que van a comenzar A hacer es agendar Y se van a llevar Un super Hiper mega Regalo Quiero contarles Una cosa Solamente Para terminar Ustedes No sé si es que Se han dado cuenta Pero para que Ustedes califiquen A Puerto Vallarta A A Balú Lo único Que tienen que hacer En realidad Lo único Que tienen que hacer Por si no lo saben Es lo siguiente Esto para que los motive También Tú tienes que Transinar a tres socios Nuevos Y de estos tres Solamente tienes que Ver a que cada uno Tenga un socio Y tú ya estás Ahí en baile Ahí más vuelve Buenísimo Entonces Tienen entonces Treinta minutos Treinta minutos Treinta minutos Pueden pararse Pueden saltar Sobre la silla Pueden irse al baño Y a más Tienen treinta minutos Escúcheme La persona Que tenga Más Más Citas En la próxima Media hora Va a tener un regalo Súper especial ¿Ok? ¿Quién ha hecho Más de siete? Ok Entonces Ocho Frente Te boté un grupo Ahí contigo Diego Te boté un grupo Un grupo ¿Quién ha hecho Ocho? Ocho Dievo ¿No era siete? ¿Cuánto fue siete? ¿Por qué he hecho siete? ¿Quién ha hecho siete? Dale, ya ¿Quién ha hecho ocho? Ok Nueve Diez ¿Quién ha hecho más de diez? ¿El presidente? Diego ¿Diego? ¿Cuál es el presidente? Igual se queda con Diego Los hombres tienen que confiar Ya Aquí Un equipo ¡U Entertainment para Diego Diego Viste ¡Pasame, paso такое! Ac leduce Un partido INS ¡Pasame, Dios! ¡Pasame, Dios! Un placer para Diego ¿Un abrazo para Diego? Felicidades Doble Un regalo Aplausos ¡Aplausos más bravas! Para Diego ¿Cuántas citas hemos hecho? ¿Quién me ayuda? 30, 36, 40 4 24 30 40 71 61 61 61 61 61 62 62 63 64 64 64 65 65 65 65 60 195 ¿Vamos de acá? ¿Vamos de acá? ¿Cuántas citas? 195 citas Un fuerte aplauso para cada uno de nosotros. Si ustedes saben lo que nos ha faltado. Y no sabían que íbamos a llegar a unas 200. La música tiene que ser mucho, pero mucho, pero mucho más grande. Quiero contarles que mañana conecten a todo el mundo, porque el webinario para Latinoamérica lo voy a hacer yo. y va a estar una locura seguir con el tema a todo el mundo porque realmente va a estar brutal eso es todo conmigo y en día lunes nos vemos en las oficinas